Hola, me presento. Soy Macbiel Harpanahuel Will, y acá estamos reunidos junto a los ciudadanos de la comuna de Irilcún, en la cual sigue justicia, ya que asesinaron a Benjamin Busto, un joven de 23 años que trabajaba en la forestal en la comuna de Caragüe. Esto ocurre porque el Estado tiene abandonada a la gente, tiene abandonada a la región de la Orocanía, y no hay Estado de Derecho, no hay justicia, y esto va a seguir pasando. Hacemos un llamado a la ministra del Interior y al presidente Gabriel Boric de que haga algo y que no deje abandonar a la Orocanía, que se ponga en los pantalones y no sea un cobarde, porque seguirán matando a gente de la región y los terroristas nunca serán culpabilizados y nunca serán llevados a la justicia. Entonces hacemos un llamado a que haya justicia por parte del gobierno, por parte del Estado, y que cumpla su función, que es administrar justicia, seguridad y proteger la vida, la propiedad de las personas. ¡Gracias!